Hey, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer patrones y los vamos a romper Así que acomódate y vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y vamos a romper Y comenzamos en... una y rompemos y rompemos y rompemos y 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 rompemos y ahora hacemos y 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 rompemos rompemos ahora nos vamos en derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba y abajo arriba abajo arriba abajo abajo arriba, abajo, arriba comenzamos otro y de nuevo y de nuevo y de nuevo derecha, izquierda arriba derecha, izquierda arriba derecha, izquierda arriba derecha, izquierda abajo, arriba abajo, arriba y rompemos y de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo y derecha, izquierda arriba abajo derecha, izquierda arriba abajo derecha, izquierda arriba abajo y rompemos 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 e iniciamos otra vez con el y y rompemos muy bien continuamos con rompemos y vamos ahora bluc 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 steep 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 stop muy bien, y vamos stop, stop, stup steep steep pluk, 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 pluk muy bien Bien ahora brujas, brujitas brujitas, brujitas, brujitas brujitas, brujitas brujitas, brujitas burbuitos, burbuitos, burbuitos uno, uno uno uno, uno uno uno, uno uno, muy bien uno, uno uno, y cortamos ahora dos, dos 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 dos, dos, dos cortamos uno delante uno tras uno tras uno delante uno tras uno tras uno tras uno, y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 muy bien, ahora vamos con círculo, círculo, círculo 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 punto, 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 punto punto, 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 punto punto, 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 no, y bien punto, 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 punto ¡SUSCRÍBETE! Up and down Up and down Up and down Up and down Side to side 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 Up and down Up and down Side to side Up and down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!